La solidaridad en tiempos de pandemia se sigue manifestando en la comuna de Quillón. Es así como el club de rodeo chileno de la ciudad Puerto decidió ir en ayuda de los vecinos y vecinas de Villa del Carretón, donando sacos de papas para las familias vulnerables de este sector. La ayuda de la institución criolla fue entregada esta tarde martes 30, donde un número importante de vecinos y vecinas recibieron un saco de papas, que corresponde a una campaña emprendida por los socios del club de rodeo de Quillón. A nombre de la comunidad de Villa del Carretón, agradeció la solidaridad de los huasos quelloninos el presidente de la Junta de Vecinos, Rigoberto Yerzo, expresando de paso que gracias a la coordinación con las autoridades locales, sus vecinos igualmente han recibido la ayuda del gobierno regional y de la propia municipalidad, que le han permitido sobrevivir en estos tiempos de emergencia sanitaria. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer los contactos que he tenido con el municipio y también por las ayudas que nos ha llegado en nuestro sector. Estamos hablando hoy día de una entrega de papas en coordinación con el club de huasos, ¿cierto? Y con el municipio, con el señor alcalde presente en el sector de Villa del Carretón. Soy el presidente de Rigo Yerzo, ¿cierto? Estoy agradecido porque tuvimos llegada de las cajas para las personas vulnerables, ¿cierto? Y también tuvimos la ayuda de los choritos que donó este señor de Juranoé. Entonces, altamente agradecido por eso. Como presidente de mi sector, muchas gracias a las autoridades por las coordinaciones y todos en conjunto, que lo hemos trabajado muy bien. En la entrega estuvo presente el alcalde de la comuna, Cristian Ojeda, agradeciendo al club de rodeo chileno de Guillon, indicando que se han puesto a disposición de entregar estos sacos de papas para las familias de este sector, expresando que este miércoles llegarán a la comuna otras 590 cajas de alimento correspondientes al gobierno regional, la que será distribuida de acuerdo al trabajo conjunto con los dirigentes de la Junta de Vecinos Locales. Bueno, estamos acá juntamente con el club de huasos, los dirigentes, el equipo también municipal de social, entregando papas para los vecinos del sector, con los dirigentes también, ahí con Héctor, con Rigo del sector, aquí en Villa Carretón, porque en estos días se necesita de esto. Y la solidaridad agradecemos al club de huasos, porque en realidad se ha puesto a disposición también de entregar estos sacos de papas para cada familia en este sector. De esta manera, la solidaridad del pueblo quillonino se sigue manifestando para ayudar a familias que se han visto más afectados producto de la pandemia que afecta a nuestro país.